Tenemos el punto de vista del técnico de República Dominicana. Hola. Estoy con Marcos, con el entrenador de República Dominicana. Cuéntame, ¿cómo viste a tus jugadoras? Hiciste varios cambios y obtienen un triunfo importante ya en el torneo para ir invictas. Bueno, es un paso más. Estamos cumpliendo nuestro objetivo. Logramos la tercera victoria. Sabemos que en ningún juego es fácil. Las jugadoras están entrenando bien, trabajando bien. Están muy enfocadas. Yo cuento con las 14 jugadoras. Eso es importante, un torneo largo. Entonces, hay que seguir trabajando, siguiendo cada día es un día. En el inicio de todos los sets, Puerto Rico estaba bastante cerca. ¿Qué marcó esa diferencia al inicio de cada parcial? Bueno, yo creo que siempre es así. Es un equipo de buen nivel. Puerto Rico está acostumbrado a jugar con nosotros. Son de nuestra zona. Entonces, siempre juego con Puerto Rico. Son así peleados. Pero mantuvimos siempre la concentración. No tuvimos muchos bajones en el juego. Eso es algo que hay que celebrar. Mañana que tienen descanso, ¿qué normalmente harían? Bueno, descanso porque no jugamos, pero vamos a estar trabajando, vamos a entrenar, vamos a hacer nuestra pesa, vamos a hacer nuestra tarea, hay video. O sea, es un descanso que no es descanso. Gracias, felicitaciones. Gracias a ustedes. Muy bien, ahí está Roberto Marcos. Tenemos también al técnico del equipo de Puerto Rico.